Cuando empezamos con la fiebre, cuando empezamos con un poco de tos, cuando empezamos con escalofríos, ahí es el momento de consultar, empezar terapéutica temprana, empezar si es posible. Tenemos espacio para ingresar pacientes moderados, entonces pueden ser ingresados con nosotros y tener un mejor pronóstico, pero cuando ya vienen severos, realmente el pronóstico es totalmente sombrío. Es muy bajo el porcentaje que nosotros podemos salvar, digamos, en ese momento ya. Director, de los pacientes que han atendido acá, ¿cuántos han muerto por ingresar? Fíjese que la situación es la respuesta que siempre doy, ¿verdad? No podemos dar números de cifras de mortalidad porque ese es un número que maneja específicamente el ministerio y puede entorpecer la cantidad de... En el centro asistencial hay 61 pacientes positivos a COVID-19. Autoridades prevén que después del Día del Padre incrementen la cantidad de pacientes positivos a COVID-19 y personas que lleguen a realizarse el hisopado. Actualmente, pediátricos tenemos cinco pacientes, ninguno ventilado mecánicamente y tenemos actualmente 10 pacientes ventilados. Ayer teníamos 14, hoy tenemos 10 pacientes ventilados y pues es un número que se mantiene un poco más holgado como para que podamos nosotros poder aceptar algún tipo de traslado en este momento. Así que podemos decir que bajó un poquito lo que teníamos apretadísimo en severos pero pues estamos aún sobrepasados porque tenemos solo seis espacios para severos y hoy por hoy tenemos 10, pero hemos llegado a tener 15, ¿verdad? Entonces, la situación sigue complicada pero estable en este momento. Sabemos que muchas personas que no están en la ocasión todavía, ya se ha dicho muchas veces que vienen con grato así y no pueden respirar. ¿Ustedes tienen un grupo, por ejemplo, de cuántos pacientes que ingresen a la área intensiva logran sobrevivir? Gracias. Gracias.